Y llega el momento de la colaboración de Rocío González. ¿Cómo está usted? Muy bien, mi querido Carlos Martín. Ese es un huipil cholulteca. 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 Está bonito. ¿Verdad? Sí. Ya pasamos la feria de cholula. Ya, pero ¿desde cuándo? Ay, no, Carlitos, ya. Ya supéralo, ya supéralo. No, supero. O sea, estás atorada en el pasado, por Dios. Bueno, ¿qué traes hoy? ¿Qué traes hoy? Porque luego dices que te voy correteando. Sí, exacto. Oye, a ver, te cuento. Del tema de hace dos semanas y tres semanas. Es que, Carlitos, ya ni lo platicamos a detalle fuera del aire. Pero ¿te acuerdas que hablamos de las mentiras? Y luego me pusiste, neta, me pusiste tremendamente en vergüenza. Ay, chihuahua, yo creo que... O sea, de veras... ¿Te da vergüenza salir conmigo o qué? Este, no. El tema que pusiste ahí... Pero los temas tú los traes. Sí, pero yo los traigo, pero tú los terquivergas. Porque que si la mujer, que si miente, que si en la vida sexual, que si no sé cuánto. Sí. En verdad, escribieron muchas cosas en cuestión de las mentiras y que si finquen los orgasmos, etcétera, etcétera. Entonces, a ver, aunado a ese tema... ¿Y todas te decían que sí? ¿Eh? ¿Y todas te decían que sí? Que sí estaban de acuerdo conmigo, no contigo. Ajá. ¿Posh? Exacto. Ahorita que terminemos, ahorita que terminemos, se lo reclamas también a Enric, ¿ok? ¿Qué le voy a reclamar? Bueno, ahorita te digo. Ok. Bueno, a ver, venga. Entonces, por ese tema que hablamos y luego que hablamos la semana pasada de las críticas, traigo un tema que estuvieron comentando en las redes. Y, a ver, ahí te va, Carlitos. ¿Qué haces ante el conflicto? Esto es lo que le vengo a preguntar a nuestro querido auditorio. Y no nada más en relación de pareja, en relación con tus hijos, en relación empresarial, en relación con quien sea. Tenemos dos maneras de reaccionar ante el conflicto. Y estoy segura que tú lo haces, obvio, de manera inteligente, ¿no? Porque hay dos maneras muy interesantes ante un conflicto o ante un problema. Una es reaccionas o la otra es respondes. Las personas, o sea, a ver, las personas que reaccionan son personas que son muy impulsivas, son personas que evaden responsabilidades con frases como, ¿yo qué? Pues a mí no me dijiste, pues yo no lo hice, pues él me provocó, pues él hizo, ella hizo, no me dijeron, así no era. Y entonces, desde la cuestión reactiva, puedo evadir cualquier responsabilidad o evitar y entonces me voy, te dejo de hablar, que esto a lo mejor, bueno, en cualquier área, a nivel empresarial, pero a nivel de pareja, esto es lo que genera muchísimo, muchísimo conflicto y muchísimos, si no llegar hasta el divorcio, pero sí llegar a muchísimas broncas de pareja porque te marqué y no me contestaste. Y entonces, evado, me voy, te dejo de hablar, no te contesto el teléfono, te marqué. ¿Pero a poco no? Eso es lo que hacen ustedes siempre. ¿Y ustedes qué hacen? No, nosotros no. A ver, Carlos Martín, te hablé por teléfono. ¿Sí? ¿Y empiezas a hacer la de jamón tú? Yo no. Pero no me contestas. Yo nunca te digo, yo nunca te hago el lío, ay, te estoy hablando, ¿por qué no me contestas? Y pues todo donde estabas, ¿y por qué no me pelas? ¿Y por qué? Y nosotros no lo hacemos, nosotros. Entonces, ¿cómo contestas? A ver, si yo te digo, como tu compañera de trabajo y te digo, Carlos Martín, ya llevo tres llamadas que te hago y no me contestas. Y te digo, estoy grabando con Rocío González que no se calla. Habla y habla y habla y habla. ¿Qué hago? ¿Qué? A ver, dime, ¿qué hago? Estoy trabajando. Bueno, es que ha de ser muy interesante lo que te está contestando Rocío González. Sí, ya, lo que estamos grabando para el programa. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Luego me reclaman también. Ay, es que estoy hablando, estoy al aire. ¿Qué hago? Paren el radio o paren la tele. Porque me va a hablar. Voy a contestar una llamada. Claro, claro. Bueno, pero a ver, ya en serio. Hay actitudes reactivas en el que te defiendes o que puedes responder. De verdad, Rocío, discúlpame que no te contesté porque estaba yo atendiendo a otra persona y estaba yo hablando con ella. Ah, ok. ¿A qué horas te desocupas? Esas son respuestas en las que respondo asertivamente y no reactivamente en el que desde mi reacción es te culpo, te enjuicio, te critico, te doy el avión, te miento, te lastimo, te agredo. Te lamento, te lamento y entonces me hago mis issues y entonces, ¿te acuerdas cuando hablamos de esta cuestión de Miguel Ruiz de su libro que no te tomes nada personal, no supongas, no? Esta parte de veras es bien, bien delicada en cuestión de la comunicación porque entonces si ya no me contestaste a la hora que yo pensé que quería que me contestaras, entonces te la voy a hacer de tos. Y si a esto le sumo, ayer no me contestaste y ayer no me contestaste, entonces mis respuestas dejan de ser desde un escucha empática y acabo agrediéndote, lastimándote, ofendiéndote y puedo renunciar o afectar mi relación de amistad contigo porque no te interesa lo que te estoy hablando porque yo te mandé dos mensajes. Y cuando tengo 500 que me llegan todos los días, se me pierden, se me pierden, hay siempre una explicación, pero ustedes no la ven o no la aceptan. O sea, ¿estás poniéndolo mujeres y hombres? Sí. No, no, es que ese es un tema, o sea, con ningún hombre te disgustas, te peleas y ellos entienden perfectamente. Pregúntales a los colaboradores, no me la hacen de jamón como tú. Y si no te la estoy haciendo de jamón. Por acá termina su... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo sube? ¿Cómo sube? ¿Cómo sube? ¿Cómo sube? ¿Cómo sube? ¿Qué es eso? Bueno. A ver. Lo que quiero que quede claro es que hay dos actitudes ante el conflicto que es la reactiva y la responsiva, en la que respondo y me hago cargo de... o sea, tomo la responsabilidad de mis actos y propongo soluciones. A ver, entonces, ¿cómo le hacemos, Carlitos, para que después de la intervención que tenemos yo sepa si hubo dudas, si hubo preguntas o te voy a contestar a las 10 de la mañana? Y entonces picamos acuerdos. En verdad, esto en relación pareja, cuando en una situación con padres e hijos o de pareja no estoy haciendo acuerdos, entonces no estoy reconociendo lo que siento y por qué siento esto. Es importantísimo que escuchemos activamente, que reconozca mi falta, mi responsabilidad, que proponga soluciones, que haga acuerdos y podamos hacer acuerdos tú y yo, que los cumplamos, que evitemos el conflicto y que no lo hagamos mayor, reconociendo lo que pienso, lo que siento, lo que quiero. Si realmente me interesa una relación y vale la pena enfrascarnos en este problema o valoro y digo, ok, ahorita don Carlitos Martín Huerta está ocupadito y puedo posponer esto y voy a poner mi relación en beneficio de la situación que estamos viendo. Él está tenso, él está nervioso, yo estoy complicada. Y entonces podemos hacer acuerdos en un dar y recibir o en una colaboración el que nos pongamos de acuerdo para lo que viene. ¿Está usted de acuerdo? Totalmente. Sí, no, sí, 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 sí. Pregunta para el auditorio. ¿No hay? No, lo que pasa es que ahora la tienes que poner. ¿Ahora qué? ¿Yo pongo la pregunta? Ok. A ver, ahí va. ¿Con quién tienes mayor conflicto, hombre-mujer, que me estás escuchando? No, es que queda muy abierto. ¿Los hombres tienen mayor conflicto con los hombres o con las mujeres? No, ya la contestaron, ¿verdad? Con las mujeres. A ver, caballeros, ¿ustedes con quién tienen más conflicto? ¿Con los hombres o con las mujeres? Y mujeres, ¿con quién tienen mayor conflicto? Con los hombres o con las mujeres. También. ¿Van a decir que con las mujeres? Por supuesto que no. Oh, Dios, sí. A ver, nos lo hacemos. Ok. A ver, damas y caballeros, ¿con quién tienen más conflicto los hombres? ¿Con las mujeres o con los hombres? Y mujeres, ¿con quién tienen más conflicto? Pero la verdad, no nada más la revancha. ¿Con las mujeres o con los hombres? Entonces, y vas a ver, te vas a asustar. Ok. Ok. Respondan, respondan, respondan. Mándenlo en un mensaje de WhatsApp al 22, 22, 15, 12, 14. Y ahorita vemos, después del resumen, vemos cómo quedó esto. Pero mándeme rápido un mensaje vía WhatsApp al 22, 22, 15, 12, 14. Entonces, usted, señor, ¿con quién tiene más conflicto? ¿Con la mujer o con una mujer o con un hombre? Y lo mismo las mujeres. ¿Con quién tiene más conflicto? ¿Con los hombres o con las mismas mujeres? Pero estás disfrutando antes de la respuesta. Claro, porque te voy a demostrar una vez más. Una vez más. Una vez más. Como siempre. Ah, y como siempre. Como siempre, que tengo la razón. Gracias. Gracias a usted. Yo también te quiero. Adiós. Gracias. Gracias.